Bienvenidos a este capítulo número 18 de tu curso intermedio Excel yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a continuar miren es la parte número 3 de cómo crear un inventario con entradas salidas y control de stock en su documento Excel como les había dicho miren nosotros estamos realizando este inventario con la finalidad que ustedes practiquen todo lo mencionado anteriormente no en el curso intermedio y en el curso básico este vendría a ser la parte número 3 y con eso terminamos nuestro inventario bien para que vean para que para todas las personas que llegan por primera vez al canal todas las partes miren las partes anteriores si quieren ponerse al día están en la página el tío tech puntocom se escribe el tío tech puntocom un clic acá donde dice cursos de excel gratis un clic y miren nosotros vamos a tener acá los tres niveles no yo le voy a dar un clic donde dice ver capítulos en Excel intermedio un clic y voy a bajar miren nosotros estamos acá en el módulo número 4 no creación de un inventario básico las partes anteriores miren es el capítulo 17 y el capítulo 16 con lo que iniciamos desde cero no nosotros ahora estamos en el capítulo número 18 que es la parte número 3 y con eso estaríamos terminando no donde nosotros nos quedamos en el inventario miren nosotros vamos a registrar por ejemplo un producto cualquiera yo voy a crear un producto 007 no le voy a poner a cada producto producto efe que le vamos a poner ok como pueden ver tenemos cero entradas cero salidas stock 0 y el precio solamente hay que poner el precio bien el precio lo vamos a poner que sea 350 un ejemplo no veníamos entradas y nosotros acá poníamos el código el código es el pro 007 entonces poníamos pro 007 en terminen ahí está me sale el enunciado que dice producto g y acá miren la cantidad le vamos a poner 100 enter y automáticamente teníamos acá miren en entradas ya tenemos la cantidad 100 no si le damos en salidas lo mismo pero 007 a través 007 y le damos en salida 10 por ejemplo no nosotros en los inventarios entonces tendríamos salida 10 y en total tendríamos un stock de 90 no porque han entrado 100 productos y han salido 10 eso es lo que hicimos anteriormente ahora lo que vamos a hacer miren ahora lo que vamos a hacer yo le tengo funcionando acá es lo siguiente uno miren crear los vínculos crear los vínculos que están acá esos botoncitos para poder navegar en las hojas sin necesidad de hacer clic abajo no y dos es crear miren este formulario inteligente vamos a ir a entradas un clic acá y miren acá yo tengo un formulario inteligente si yo pongo por ejemplo y 5 que me hace mención por ejemplo a laptops de la generación y 5 le vamos a dar en buscar miren que automáticamente me arroja por acá los productos que contengan la palabra y 5 no y dos veces clic y automáticamente ya se me insertó acá miren se me acaba de insertar y podía poner una cantidad de frente no y obviamente en mi inventario este producto miren este producto que es laptop y 5 que lo tengo por acá en entradas ya me va sumando no ya me va sumando ok así trabaja esto así funciona estos son formularios inteligentes y lo vamos a crear con macros ok las macros miren están escrito en un lenguaje de programación vba que es este visual beige para aplicaciones no visual basic for application bien pero pero antes vamos a comenzar creando miren vamos a comenzar creando o vinculando los botoncitos bien los botones que tenemos acá lo podemos hacer de dos maneras distintas uno es creándolo con el grabador de macros y dos simplemente vinculando lo no lo vamos a hacer de las dos maneras miren cómo vamos a trabajar con macros nosotros necesariamente obligatoriamente tenemos que guardar nuestro libro excel habilitado para macros vamos a volverlo a grabar si es que no lo has grabado así miren te vas a archivo un clic te vas a guardar como y te vas a examinar un clic acá vamos a tener esta ventanita lo vamos a guardar en el mismo lugar pero esta vez miren pero esta vez en tipo acá en tipo vamos a seleccionar la segunda opción que dice libro de excel habilitado para macros la extensión como como te puedes dar cuenta o sea después del punto después del nombre que le pones a tu archivo viene un punto eso se llama extensión es x lsm este m significa que está habilitado para macros bien así que asegúrate de que esté la m al final simplemente guardamos y de esa manera ya esta hoja excel está habilitado para macros para que trabaje con código bien vamos a comenzar con esto miren vamos a vincular primero vamos a vincular para que den un clic por ejemplo que en entrada y se vaya a la hojita entrada no obviamente vamos a cómo hacemos eso miren seleccionamos acá el texto dos veces clic en el texto 12 y luego de eso buscamos acá el vínculo yo no recuerdo bien dónde está entonces me voy a los lupita donde está el buscar miren acá buscar y voy a poner la palabra vínculo ok pongo vínculo y me que diga vínculo no es agregar un hiper vínculo es vínculo gay un clic ahí les va a saltar esta ventanita miren y vamos a seleccionar acá donde dice el lugar de este documento lo ley en lugar de ese documento entonces este vínculo a donde quiero que me lleve como dice entrada yo quiero que me lleve obviamente entrada que es la hoja entrada no esta hoja entrada acepto miren un clic afuera y doy un clic y ya me llevo si se dan cuenta ya me llevo entrando un clic nuevamente acá entrada y ya me llevo a entrar esta es una de las maneras de crear un vínculo sin embargo existe otra que se titula o se llama se podría decir macros no como podemos hacer eso miren solamente para darles una introducción ok a macros con la grabadora de macros miren una macro es un conjunto básicamente de comandos que se almacena en un lugar especial de excel no que se almacena en el visual beige de manera que siempre esté disponible cuando lo necesites ejecutar ok eso es una macro simplemente son un conjunto de instrucciones que tú almacenas y con un nombre tú lo puedes llamar las veces que quieras mira vamos a hacer una prueba ok vamos a ir a ver a ver a ver vamos a ir a la pestañita vista miren acá pestañita vista un clic y luego a la derecha están las macros miren acá macro miren un clic y le vamos a dar donde dice grabar macro ok miren acá en macro un clic y le damos en grabar macro un clic ahí les va a saltar esta ventanita acá nosotros le vamos a poner un nombre a esta macro miren estamos creando nuestra primera macro ok vamos a ponerle acá primera prueba por ejemplo le vamos a dar en aceptar y me voto un error ok miren acá no tiene que haber espacios yo le voy a poner un guioncito gay asegúrense de eso o sea que la macro no tenga espacios yo le voy a poner un guión abajo o si gustan le pueden poner pegado pues no hay ningún problema ok primera macro primera prueba aceptó y miren y desde ahora todo lo que ustedes hagan la macro lo va a grabar todo miren si yo doy un clic acá la macro ya grabó eso ok miren voy a seleccionar acá todo este rango de datos voy a ir a la pestaña inicio y le voy a pintar miren le voy a pintar de este color ok eso es lo que va a ser mi macro solamente para probar como paramos la macro volvemos a vista volvemos a vista nos vamos a macros un clic y detener grabación ok le damos en detener grabación miren hasta ahí que hice miren para que recuerden di un clic acá y luego seleccione todo esto y le pinte de un color esa es la macro o sea eso es lo que ese procedimiento esas instrucciones y yo ya lo grabé miren si me voy acá como asignó ahora una macro y agrave ahora me falta llamar a la macro miren por ejemplo salida a ésta a éste a esta forma le voy a asignar la macro clic derecho y le damos a cambiar en clic derecho asignar macro un clic como pueden ver acá miren acá esta primera prueba estas otras macros que ven acá son del libro que tengo abierto a cambien de este ok eso pasa cuando tienes abierto varios documentos a veces aparece ahí así que lo voy a cerrar mejor lo voy a cerrar y ahora sí clic derecho asignar macro y miren ahora sí me aparece solamente uno se acuerdan que le puse un nombre primera prueba ahí está mire le vamos a dar a aceptar y desde un clic afuera y de esa manera ya ya está asignada a la macro pero yo voy a borrar esto para que vean le voy a poner sin relleno ok bien si yo doy un clic acá fíjense que va a pasar un clic y miren todo lo que hice miren todo lo que hice ya me acaba de repetir no o sea todo el procedimiento que grabé es como un vídeo con tu grabo su vídeo lo vuelves a reproducir cuando apretas play va a aparecer lo mismo no eso es lo que acabamos de hacer miren voy a borrar sin relleno nuevamente salida un clic y ahí tengo la macro vamos a hacer otra prueba miren vamos a hacer otra prueba ok yo le voy a cambiar el 100 relleno vamos a ir a vistas vamos a ir a vistas vamos a ir a macros y vamos a ir otra vez en grabar macro un clic ahí pero esta vez le voy a dar segunda prueba ok le voy a dar segunda prueba todo pegado y si quiere un espacio le dan un guión eso depende de ustedes ya segunda prueba acepto y miren qué es lo que voy a hacer y yo voy a dar por ejemplo un clic acá luego voy a venir a la pestaña inicio o todo lo que hagan clic arriba eso no graba ojo si tú das clic en inicio no te va a grabar ni esto ni esto pero si ejecutas alguna de estas herramientas y por ejemplo le voy a poner color amarillo voy a venir acá un clic le voy a poner color rojo voy a venir acá y voy a escribir miren el tío tec y enter miren la selección me queda el último si se dan cuenta acá me queda si yo doy un clic ahí ya me grabó un clic ese clic que acabo de dar ya me acaba de grabar también se va a quedar la macro ahí no si yo doy un clic por ejemplo acá miren la macro te va a grabar con un clic el último clic que de fui acá no y eso también te va a grabar miren miren dónde está la selección acá en la columna f fila 15 ok vamos a parar la macro pestaña vista le doy macro sin detener macro vamos a llamar miren yo voy a eliminar esto inicio sin relleno y voy a borrar el texto a esa salida le voy a asignar otra macro o sea voy a borrar la macro que al asigne y le voy a asignar la la nueva clic derecho asignar macro miren a casa la ventanita y voy a seleccionar ahora segunda prueba acepto doy un clic afuera y miren un clic nuevamente y todo lo que grabé como un vídeo ya me aparece ve todo lo que hice miren nuevamente salida a ver a ver a ver si este error hay que dejarlo por ese error es porque yo estoy manipulando el teclado gay nuevamente le doy en salida y miren la selección se acuerdan el último clic le deja acá y me vuelve a aparecer ahí bien así trabaja una macro voy a borrar esto voy a borrar esto le voy a dar sin relleno y ahora lo que voy a hacer lo siguiente miren voy a ir acá vista grabar voy a grabar otra macro un clic en grabar macro lo que voy a poner acá es lo siguiente voy a poner por ejemplo ir yo quiero ir a salida ok ya voy a programar este botoncito salida y la salida acepto y solamente voy a hacer lo siguiente miren un clic en salida nada más un clic acá en salida doy un clic y con eso ya le estoy diciendo la macro que me grave el clic en salida nos vamos a la pestaña vista nos vamos a macros y detener ahora si me voy a inventario clic derecho asignar macro y me voy donde dice ir salida acepto y miren ahora sí voy a dar un clic acá en salida un clic y miren ya me llevo a la pestaña salida no se dan cuenta inventario me voy a entrada inventario me voy a salida entonces este está trabajando con vínculo está trabajando con vínculo y salida está trabajando con la macro no así que lo pueden hacer de las dos maneras con un clic se dieron cuenta solamente me grabó con un clic que le di en salida vamos a hacer lo mismo con entrada voy a seleccionar todo esto con vínculo lo vamos a hacer más rápido que hay con vínculo a ver a ver nuevamente por acá selecciono y vamos a ir a inventario dos veces clic nuevamente acá vínculo selecciono y vamos a ir a salida no lo pueden hacer con macro no hay ningún problema selecciono todo esto y le doy acá en vínculo miren un clic y ese es inventario y acá miren como yo ya cree la macro salida entonces lo puedo llamar de acá sin ningún problema clic derecho asignar macro y le damos donde ir salida no aceptamos entonces miren se dan cuenta que las macros lo podemos utilizar en cualquier lado no un clic pero en este caso estamos en salida pues no tiene sentido no si esto era acá en entrada ok inventario salida salida estamos en salida inventario entrada inventario entrada salida bien en la macro era para ponerlo acá no creo que lo puse a ver clic derecho asignar macro y no acá era no ir salida dos veces clic un clic y ya me lleva que es lo mismo que crear por vínculo o por macro bien vamos a guardar ahora viene lo que más nos interesa es el formulario de búsqueda inteligente no vamos a llamar miren vamos a buscar yo voy a buscar acá una lupa en google.com vamos a poner lupa png ok lupa png imágenes y vamos a buscar una lupita para utilizarlo como botón cualquiera puede ser puede ser ésta a ver esto demorando en cargar o ésta vamos a poner esta lupa ok clic derecho copiar ustedes pueden poner cualquier imagen la imagen que ustedes deseen lo vamos a poner en entrada control v esperamos unos segundos acá también en la lupa y lo tengo por acá no se gusta le pueden poner un fondo vamos a buscarle un fondo a ver voy a ser un poco más grande esto a ver podría ser ahí o también le pueden poner un fondo no insertar o si no va a quedar la misma celda miren en la misma celda le vamos a poner otro color ok le ponemos un color podría ser cualquier color ese amarillo ok podría ser ahí a ver creo que sí ahí está la lupa no a esta lupa le vamos a llamar a la macro ok vamos a copiarlo control c y salida también lo vamos a agrandar acá lo vamos a poner en salida control v ahí está la lupita hacerlo un poco más pequeño y le vamos a cambiar de color ok ahora sí ya tenemos nuestro buscador tanto acá como acá no vamos a guardarlo no se olviden de guardar nuestro trabajo guardamos bien lo que van a hacer ahora es miren descargar este código ok es un ojo word todo lo que está de verde no lo van a copiar gay ya descarguen lo donde está en la página acá en el tío tech puntocom ven va a dar un clic en el capítulo 18 acá donde dicen inventarios entradas y salidas parte 3 pero todavía no lo tengo el link cuando ustedes vean este vídeo obvio que va a estar el link del capítulo 18 simplemente de un clic en el capítulo 18 van a tener un post como éste bajan hasta el último y por acá en la zona de descarga van a tener un botoncito verde ok abajito acá descarga la plantilla del taller abajito ok un clic un clic así como éste va a ser descarga pero en color verde ok y con eso van a tener miren esta hoja word para que solamente lo copien y lo peguen no les voy a explicar profundamente el código porque no corresponde al curso intermedio no esto corresponde al curso avanzado porque es programación visual base dirigido a aplicaciones no así trabaja el excel con el vb no a ver vamos a minimizar esto a ver a ver cómo comenzamos vamos a ver el código primero gay para entrar bien como entramos al programador de visual base lo podemos hacer de la siguiente manera miren nos situamos en cualquier hoja en cualquier hoja clic derecho y le damos ver código ok ver código esta ventanita que estamos observando acá se llama esta es la programación visual base para aplicaciones ok todo en toda esta ventanita nosotros programamos a la mano izquierda miren a la mano izquierda tenemos acá las diferentes hojas para aplicar el código pero miren acá existe los módulos en los módulos se graban todas las macros doy un clic en el más acá para que me despliegue y acá dice módulo 1 dos veces clic y miren acá están todas las macros que nosotros acabamos de crear bien todas las macros todas todas miren primera prueba se acuerdan el nombre ahí lo tenemos segunda prueba acá lo tenemos y la última macro fue ir salida esta línea de código que ven acá miren solamente esta línea de código te sirve para que te vayas a otra hoja no y todo este código que ven acá era lo que lo que me pintaba de color seleccionado y todo eso ok todo este código pero primera macro primera prueba no lo vamos a utilizar lo vamos a borrar segunda prueba miren la macro comienza en sap su procedimiento en sub se escribe y termina en en sub en en sap no y o sea desde acá comienza una macro desde el sub desde el sap y termina en el en sap ok así que le vamos a borrar todo esto lo eliminamos y solamente nos creamos nos quedamos con la macro que dice ir salida no era la que nos llevaba la que nos llevaba a la otra hoja bien ahora sí vamos a comenzar con esto miren lo que nosotros vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer es crear el formulario crear ese formulario esa ventanita esa ventanita donde vamos a realizar la búsqueda no como lo creamos miren en la parte izquierda acá en la acá en archivo en la pestañita archivo abajo miren hay esta opción que dice insertar usar for ok acá acá en el triangulito le damos un clic y miren acá tenemos usar for módulo módulo de clase procedimiento solamente vamos a utilizar usar for y módulo vamos a dar un clic acá en usar for un clic miren esta ventana que estamos observando ahora es la ventana donde nosotros vamos a realizar una búsqueda nosotros tenemos que crear desde cero esa ventanita ok miren acá existe un cuadro de herramientas este cuadro de herramientas va a servir para poner los textos los cajones y donde se van a ver todos los resultados no en caso de que no les aparezca voy a cerrarlos se van a ir a ver y se van donde dice cuadro de herramientas ok ver cuadro de herramientas acá lo tenemos miren vamos a crear primero un cuadro de texto acá el tercer elemento y lo creamos de la siguiente manera no luego de eso vamos a poner una etiqueta en la a le vamos a poner por ejemplo a ver muy grande creado un clic un clic y vamos a poner búsqueda por producto o no búsqueda no más ok búsqueda y acá vamos a poner miren en nuestra caja de texto donde vamos a buscar vamos a poner un botoncito acá miren abajo de la dice botón de comando y le vamos a dibujar ok este botoncito un clic y lo podemos editar vamos a poner acá buscar ok cada vez que apretamos un clic en buscar entonces vamos a realizar la búsqueda no obviamente luego de eso vamos a trabajar con un cuadro de lista y con eso acabamos el formulario acá miren acá donde dice cuadro de lista un clic ahí y lo dibujamos miren todo esto no este cuadro de lista es donde se van a mostrar los los resultados de la búsqueda no miren pues si gusta pueden hacer más grande su formulario es depende de ustedes ya directamente ustedes ok es solamente diseño hasta ahí nos quedamos miren vamos a poner un nombre tenemos que ponerle un nombre a todo este formulario que estamos creando ok un nombre donde le ponemos el nombre abajo miren abajo abajo dice propiedades si ustedes dan un clic por ejemplo acá en el user for un clic dan ahí un clic o sea están seleccionando todo el formulario que estamos creando y se van a la parte izquierda acá dice la medina y le vamos a poner por ejemplo buscar a ver qué nombre podemos poner vb entrada ok de entrada que es buscar entrada esto va a ser el formulario de entrada ve esta ve entrada ok ahora tiene ahora se llama de entrada vamos a guardar esto vienen acá guarden guarden lo podemos cerrar no hay ningún problema pero ahora lo que nos faltaría es llamar a ese formulario miren paso número 2 llamar al formulario o sea cada vez que damos un clic tiene que llamar a ese formulario vamos a ir nuevamente a los códigos clic derecho ver código miren acá está si se dan cuenta hay una carpetita que dice formulario acá estamos creando un formulario pero para llamar miren a este formulario nosotros necesitamos crear una macro ok solamente una macro que llame a este formulario solamente para eso vamos a crear nuestra macro no simplemente para que nos llame al formulario bien vamos a dar dos veces clic en módulo y miren vamos a crear un primero una macro ok estas macros o mejor dicho procedimientos lo creamos de la siguiente manera la estructura es siempre bien el sub no este sub bueno es un procedimiento que nos va a servir para ejecutar se podría decir unas sentencias de código líneas de código lo que tú quieras pero con este sub estamos creando ese procedimiento que por estructura sí o sí lo necesitamos ok vamos a poner sub y seguido de esto vamos a poner el nombre por ejemplo yo voy a poner llamar formulario miren llamar formulario entrada ok o sea vamos a llamar a este formulario miren acá dos veces clic a este formulario tenemos que llamar mediante una macro no dos veces clic miren llamar por ahí voy a dejar un poquito llamar formulario entrada por procedimiento también siempre se pone se abre un paréntesis y se cierra un paréntesis ente automáticamente se mira se crea el en sap no entonces iniciamos el procedimiento la macro con el sap luego le ponemos un nombre con el que le vamos a llamar o sea a la hora que asignamos la macro y luego abrimos paréntesis cerramos paréntesis esto se hace por procedimiento y automáticamente termina acá no como llamamos a este formulario miren facilísimo ponemos un nombre de entrada el nombre que le acabamos de crear acá miren acá sabe entrada no y abajito también en name name le pusimos de entrada entonces ponemos de entrada punto show show en español significa mostrar no de entrada mostrar o sea le estamos diciendo que nos muestra el formulario y con eso basta miren con eso basta lo guardamos guardamos cerramos y asignamos la macro clic derecho asignar macro y ya miren ya está la macro llamar formulario entrada esa macro la que recién acabamos de crear no le damos en aceptar un clic y miren ya me salta mi formulario ok se dan cuenta ahí está el formulario miren el formulario que acabamos de crear recién no vamos a cerrar esto a ver a ver finalizar clic derecho ver código vamos a hacer un poquito más grande porque en realidad está pequeño esto vamos a hacerlo un poco más grande y yo pienso que podría quedar de este tamaño ok se buscar le vamos a bajar miren ahora si guardamos cerramos y le llamamos a la macro miren ahora si la ventanita está un poco más grande no miren el siguiente paso ahora es llenar miren llenar este cuadro de lista con todos los datos de inventario no y después programar el botón buscar bien lo que vamos a hacer ahora es clic derecho ver código a cada rato vamos a hacer eso clic derecho ver código vamos a ir acá de entrada dos veces clic si quieren cambiar ese nombre que dice user for 1 miren acá que causa el foro 1 lo pueden hacer las propiedades acá abajo acá miren en esta opción que dice son las propiedades capción vamos a ponerla acá por ejemplo búsqueda para entradas miren ya se cambió acá arribita ok miren a esa búsqueda para entradas si nosotros llamamos a la macro un clic ya me aparece también búsqueda para entradas ok son propiedades no más son propiedades ahora sí a ver vamos a ir nuevamente acá guardamos y vamos a cargar los datos ahora si bien esta parte miren la parte del código yo voy a copiar todo este código la parte verde no se copia ojo a la parte verde no se copia miren acá todo lo que está de rojo para indicarles es lo que ustedes pueden cambiar miren este nombre inventario es el nombre de la tabla vamos a ir acá y miren hasta el nombre de la tabla ok inventario lo que hicimos en la primera parte no un clic nos vamos a diseño de tabla un clic y a la izquierda está su nombre no ahí está inventario en mayúscula todo en mayúscula entonces lo cambiamos lo pegamos acá ok ese número de columnas cuántas columnas se quiere quieres que te muestre pero yo lo voy a copiar primero control se lo copiamos control se vamos a ir acá y vamos a dar dos veces clic en la parte ploma en el fondo con los puntitos negros no en no en los elementos no en los elementos en el fondo que en el fondo gris con puntitos negros dos veces clic y miren vamos a tener lo siguiente yo lo que voy a hacer acá miren este es un procedimiento privada usar for click este miren este es este evento se va a ejecutar con el clic o sea cuando ustedes le den un clic al formulario recién ahí se va a ejecutar quieren probarlo miren control v ahora sí vamos a correr lo vamos a guardar lo cerramos solamente para que lo miren para que lo prueben un clic y miren yo voy a dar un clic en la parte ploma un clic y me está arrojando un error a ver a ver a ver si nos olvidamos de algo le vamos a dar en finalizar no estamos olvidando de algo que hay clic derecho ver el código nos estamos olvidando ponerle el nombre miren dos veces clic a los elementos es lo único que nos olvidamos ok miren yo voy a dar un clic acá en este cuadro de texto un clic y le voy a poner un nombre name acá en dame ok le voy a poner texto ustedes pueden poner cualquier nombre que quieran a perder ahí van a tener cambiar el código entero ok entonces este cuadro de texto le puse el nombre texto un clic acá miren en la parte blanca un clic y le vamos a poner lista ok lista mayúscula todo lista ente ahora sí miren ahora sí dos veces clic si se dan cuenta estamos trabajando solamente con lista acá está lista acá miren esta primera línea de código me dice lista en este caso el elemento lista donde van aparecer todos los los datos punto la propiedad row source que significa origen de filas o tráeme las filas de la tabla inventario no y lista punto con los colombs con cuantas columnas quieres que te traiga 5 miren guardamos cerramos ahora sí lo probamos un clic damos un clic en la parte ploma nuevamente un clic y miren ahí me saltan los datos si se dan cuenta recién aparecen los datos cuando cuando dimos un clic no pero pero clic derecho ver código vamos nuevamente acá un clic en la parte del fondo pero eso sucede porque está en el evento clic ok miren si se dan cuenta que clic yo quiero que estos datos se carguen ni bien inicia el formulario a la derecha miren a la derecha acá acá están los eventos miren en este combo acá derecha miren acá tenemos un montón de eventos por ejemplo activate cuando loja está activa cuando el formulario está activa cuando presionas enter cuando el mouse está encima cuando sacas el mouse cuando presionas doble doble clic cuando desactivas cuando hay un error estos eventos se ejecutan cuando en determinadas veces no pero yo voy a utilizar el activate o sea cuando se activa el formulario no sea cuando el formulario está abriendo ok cuando está activo un clic ahí miren que automáticamente se me crea acá otro acá y este código le vamos a poner control x acá ok voy a borrar esto voy a borrar esto no me sirve pero ahora está con el evento activate o sea cuando la hoja está activa no cuando el formulario está presente entonces que me cargue todo este código bien ahora sí vamos a guardarlo cerramos lo probamos miren ya me aparece ahora sí me aparece ahora sí que los datos de manera automática no ojo los datos me está trayendo de la hoja inventario ok de la tabla que nombre tiene de la tabla inventario cuantas columnas 5 miren 1 2 3 4 5 pero son 7 no 6 7 si quieren que aparezca las 7 columnas clic derecho ver código nuevamente acá dos veces clic y acá este numerito 5 le ponemos el número 7 mire vamos a guardarlo vamos a ejecutar la macro a ver si es cierto es un clic y miren a ver a ver 1 2 3 4 5 6 y a la derecha tenemos 7 ok ahí están las 7 columnas ok lo que vamos a hacer ahora es miren ponerle un encabezado rápidamente vamos a poner un encabezado yo solamente voy a poner primero con la a un clic y le vamos a poner acá un clic y le vamos a poner acá el nombre miren que es el código primero no código esto lo jalo para acá un poquito ahí bien a ver pueden correrlo también el formulario desde acá acá en el play miren un clic ejecutar y lo tenemos ahí miren que ahí dice código este encabezado ustedes tienen que poner el encabezado para cada uno de todos estos datos no puede cerrar esto voy a cerrar esto a este código si gustan lo bajan un poquito más podría ser ahí no a ver vamos a probarlo miren ahora sí está más pegadito ahí está eso depende ya de ustedes bien lo que vamos a hacer ahora es copiar miren copiar ahora todo este código pero este código ojo este código es ya se ejecuta con el botón buscar miren yo le voy a dar dos veces clic una dos y acá en este evento miren voy a entrar en todo este código miren en todo este procedimiento que tenemos acá vamos a pegar el código cómo podemos probar si está funcionando esto simplemente con un mensajito msg box ok msg box significa mensaje no un mensaje que me salte un mensaje comillas prueba cierro comillas a ver vamos a ver si es cierto esto ejecutamos y buscar miren cada vez que le doy en buscar un clic en buscar me salta el mensajito prueba ok buscar eso quiere decir que si estoy en el botón no dos veces clic ahí lo tenemos miren buscar prueba yo le puedo poner prueba número 2 sin tilde no a ver ejecutamos un clic y miren me aparece ahí prueba número 2 ok aceptamos vamos a cerrar esto y dos veces clic acá nosotros vamos a copiar todo este código no se olviden que todo lo rojo es lo que vamos a cambiar o si quieren ajustar a esto a otro trabajo seleccionamos todo clic derecho copiar y nos vamos acá y lo pegamos miren acá acá en el medio ok este es su inicio y este es su fin eso no se toca control v y miren y acabamos de pegar todo este código no miren acá este número de datos es una variable hoja 1 acá tenemos que estar seguro que la hoja inventario es la hoja 1 a la izquierda miren se dan cuenta inventario inventario es el nombre que le pusimos pero internamente trabaja con hoja 1 no entrada es hoja 2 salida es hoja 3 entonces inventario sí o si tienen que ser hoja 1 si inventario es hoja 2 o 3 entonces tienen que cambiar la calle ya sabemos que es hoja 1 luego de eso tenemos acá la ve esta vez la columna donde comienza el primer dato acá miren acá en inventario hoja inventario el primer dato está donde en la columna ven o sea que es el código la ve si tú si tu código comienza en la columna en este caso en la columna c entonces tendrías que cambiarle en el código no o sea si estuviera así no insertar si estuviera así columna c entonces acá le pondrías columna c ok ahí donde sabe c pero le vamos a dejar como está control z ahí lo tenemos no ahora sí esta primera línea de código lo que hace es te recorre hasta el último dato no o sea te va a devolver la última fila la última fila de los datos es la fila 11 o sea comienza en las 5 hasta la 11 no para que te puedas recorrer ok así trabaja esto desde las 5 se va hasta la 11 nos devuelve el último dato de esa manera sabemos cuál es la última fila y hasta dónde vamos a recorrer a ver luego de eso miren acá nos limpia acá nos limpia la lista luego nos limpia el origen ahí está lista punto rosos clear clear todo bien este y al último les explico luego de eso tenemos el bucle for miren este for donde comienza que es muy importante este 6 es el primer dato miren acá fila igual a 6 este número 6 que ven acá vamos a ir acá vamos a ir acá es miren en este caso comienza en las 5 ojo a las 5 es el primer dato no el encabezado no el primer dato de tu de tu tabla inventario es la fila 5 entonces acá le ponemos el número 5 ok que va a recorrer hasta el último dato no que está acá lo que les acabo de explicar luego de eso acá miren inventario nuevamente hoja 1 sales fila acá acá también hay que tener mucho cuidado en este caso qué dato nosotros vamos a buscar no miren yo le estoy haciendo la búsqueda por descripción el número 3 miren el número 3 es la columna la columna 3 por ejemplo acá venimos miren tenemos una desde el inicio desde la a 1 2 3 o sea yo le estoy buscando por producto si yo quisiera buscar por ejemplo por código entonces pondría el número 1 2 no lo que está acá miren acá es el número 3 que es el producto no el número 3 si yo le pongo el número 2 entonces me va a buscar por el 1 y el 2 sea por código tendría que poner código para recién para que recién me busquen no pero yo quiero que me busquen por producto entonces es 1 2 3 entonces ponemos acá el número 3 aunque ponemos el número 3 bien acá miren acá tenemos se podría decir esto like que es el operador de comparación para que busquen no acá tenemos la variable que acabamos de capturar acá arriba y luego de eso nos busca nos compara con el texto no con el texto ingresado ok acá miren acá mucho cuidado acá mucho cuidado acá no se empieza a llenar ya se podría ser el cuadro de lista con el bucle for en realidad no necesitan saber mucho de esto porque no estamos hablando de de un curso de programación todavía no hay que asegurarnos acá hoja 1 que diga hoja 1 que sea la misma hoja de inventario todo es hoja 1 ojo a hoja 1 hoja 1 todo es hoja 1 hay que tener mucho cuidado si inventario fuera hoja 2 entonces todo esto lo cambiaríamos a hoja 2 ok acá miren el 2 3 4 5 6 en este caso miren cuántas columnas tenemos 1 2 3 4 5 no y acá vienen acá cuántos le pusimos 7 o sea este código se ejecuta cuando apretan el buscar vamos a probarlo bien vamos a probarlo guardamos cerramos a ver a ver a ver a ver acá un clic y buscamos por ejemplo yo voy a poner a búsqueda y miren me busca acá el producto pero ojo miren cuántas miren cuántos datos me trae 1 2 3 4 5 se dan cuenta 1 2 3 4 5 voy a cerrar para que se den cuenta nuevamente 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 buscar miren acá cuántas cuántas columnas hay 1 2 3 4 5 6 7 es lo que pusimos al inicio no si yo pongo a buscar ahora cuántas columnas tengo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 no porque sucede eso por lo siguiente clic derecho ver código dos veces clic y acá en buscar no sucede eso porque miren solamente estoy llenando acá llena 1 2 3 4 y 5 si quieren poder más campos copian abajo pega sigue en el orden pone acá 5 y poner acá 7 vamos a copiar control c control v y acá va a ser 6 y acá va a ser 8 ok 1 2 3 4 5 6 7 ahí están los 7 las 7 columnas no que pusimos acá abajo ok si acá ponen 7 entonces acá también tiene que haber 7 datos para llenar 7 columnas no ahí lo tenemos guardamos vamos a ver si esto ya funciona un clic y le damos en producto b guardamos miren ahí está y ahora sí cuando tengo 1 2 3 4 5 6 y la última 7 ok ya me está funcionando ahora lo que falta es dar dos veces clic o sea cada vez que doy dos veces clic me tiene que insertar un producto o ser producto seleccionado bien vamos a copiar miren vamos a copiar acá el código que está acá lo copiamos control c y miren 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 vamos a ir vamos a ir a ver acá clic derecho ver código dos veces clic y vamos a dar dos veces clic acá donde dice acá en la cuadra de lista perdón dos veces clic y acá está el evento miren pero ese es el evento clic o sea cada vez que yo doy un clic se va a ejecutar yo quiero que se ejecute cada vez que doy dos veces clic o sea una dos entonces lo cambiamos acá miren doy un clic acá acá y el doble clic se acabe debe el clic hay un clic ahí y cierro lo de arriba y pegó acá acá pegó el código gay pero acá control v miren ahora sí a ver 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 hoja entrada hay que cambiar acá ver hay que verificar que dice vamos a ver a entrar a esa mayúscula miren vamos a cambiarlo gay vamos a poner entrada en mayúscula acá shit me está seleccionando la entrada luego de eso miren acá este range de seis en time row insert que dice toda esta fila toda esta fila te inserto una una toda esta perdón esta línea de código de inserta una fila ok donde quieres que te inserte una fila nos tiene que insertar una fila acá en la primera en la fila 5 se dan cuenta en la fila 5 que vendría a ser la vez 5 no puede ser la 5 la c5 no hay problema pero está en la fila 5 entonces acá miren acá le cambiamos a b 5 no si estuviera b6 miren si fuera b6 como estaba antes entonces te va a insertar en la segunda fila acá va a venir clic derecho insertar eso es lo que va a pasar no pero es nosotros queremos que nos nos inserte al inicio o sea acá que venga clic derecho insertar y pase eso no ahora si venimos acá nuevamente y donde quieres que te deposite el código miren acá el de 6 está en el de 6 yo quiero que el código me deposite en el de 5 no acá acá pues porque mira va a venir clic derecho insertar y luego acá te va a poner el código donde es eso donde es en la de 5 entonces lo cambiamos a la de 5 ok y luego con el a lot me te cierra el formulario bien vamos a guardar cerramos esto y a ver vamos a eliminar esto y vamos a probarlo un clic acá yo pongo producto de buscar a ver a ver a ver no está funcionando y ahora sí a si se estaba confundiendo con el producto no que es producto todos tienen las letras de vamos a poner a verse buscar y también se está confundiendo porque ese no pero si pongo por ejemplo producto que buscar miren solamente tengo un producto en un producto a buscar productos a ver productos se buscar no y tengo ahí vamos a insertar acá miren este que está con cero ok dos veces clic y miren ya me inserto ahí lo tengo pongo cantidad 20 enter y ahora sí miren el producto se tiene 20 unidades vamos a ir acá productos que está acá miren tiene 20 unidades no vamos a agregarle 80 más para que sea 100 un clic y buscamos por acá el producto que producto era producto de creo no a ver a ver a ver se me fue producto se buscar lo tenemos ahí dos veces clic y le vamos a poner 70 enter entonces tenemos 90 unidades no un clic y miren ahí está el producto se ahora tienen 90 unidades lo mismo miren lo mismo hacemos acá con la hoja salida programar este botoncito es prácticamente lo mismo miren clic derecho ver código pero esta vez tenemos que crear otro formulario miren creamos otro formulario un clic acá user for y acá nosotros hacemos lo mismo miren vamos a poner un clic ponemos acá a verlo yo lo voy a ser rápido ponemos el cuadro de texto a ver a ver a ver no muy grande ponemos el botoncito que diga buscar un clic vamos a poner acá buscar y ponemos el cuadro de lista no que es este el cuadro de lista un clic y seleccionamos todo esto ok ya éste lo hacemos más pequeñito sea más pequeñito y de tal manera no luego de eso a ver vamos a poner un nombre acá en un ser for un nombre le vamos a poner a ver búsqueda salida en esta búsqueda salida bien vamos a crear el módulo dos veces clic acá miren vamos a copiar control c y control v esta vez ya no se va a llamar llamar formulario entrada sino llamar formulario salida bien este se va a llamar de salida no vamos a asignar la macro guardamos cerramos acá estamos estamos en la pestaña estamos en la pestaña perdón este en la hoja salida clic derecho asignar macro y esta vez se va a llamar formulario salida aceptamos a ver vamos a probarlo un clic miren ahí está está vacío no cosa que acá está lleno un clic son dos formularios distintos un clic y tenemos salida vamos a clic derecho ver código de salida vamos a poner su nombre un clic acá y no se olviden que es texto no texto enter un clic acá se llama lista a ver a ver a ver lista ente bien vamos a programar rápidamente miren vamos a copiar esto control c y venimos a ver a ver dos veces clic acá al evento activate control v ahí lo tenemos se llama hoja inventarios y acá era 7 no también en salida trabajamos con la hoja inventario ok vamos a ir acá a ver código el código ahora sí que copiamos todo esto control c y venimos a ver a ver perdón y venimos a cada salida dos veces clic no no ese es el botón buscar gay es el botón buscar dos veces clic y a ver a ver pegamos acá el código control v a ver por acá nosotros tenemos hoja 1 ya lo comparamos que era lo que inventario ojo todo estamos trabajando con lo que inventario bien todo se compara con lo que inventario hoja 1 es un inventario la primera columna es la ve vamos a comprobarlo ya lo vimos hace un momento la ven acá el código código primera columna ve entonces si está bien a ver ya sabemos todo este código está bien luego tenemos lista nos limpia nos limpia fila cuál es la primera fila a ver eso también lo corregimos es la fila número 5 el primer dato de tu de tu tabla inventario no la fila 5 entonces acá lo cambiamos y ponemos el número 5 a ver descripción acá miren acá nosotros vamos es el dato que vamos a buscar que es la columna 3 a ver vamos a ver si es la columna 3 una ojo nuevamente les digo todo se consulta en los inventarios estamos trabajando acá en salida de acá vamos a llamar al formulario pero todo lo jalamos de inventario ok 1 2 3 la columna 3 es producto y este producto es lo que vamos a buscar no entonces si está bien que esté el número 3 luego de eso miren acá descripción acá está el operador de comparación todo bien acá 1 2 3 4 5 son cuantos son siete columnas no control se control v control v seguimos el orden 4 5 6 7 a ver 7 acá 7 y 8 no y eso sería todo a ver vamos a buscarlo guardamos cerramos vamos a probar salida buscar ponemos acá producto a buscamos a ver a ver hay un error si miren acá hay un nex que se coló ok solamente tiene que haber un solo nex solamente uno que había un problemita y el diálogo red solamente un nex vamos a parar a ver probamos y como producto a le doy en buscar y miren ahí está ya me está buscando no ahora lo que faltaría es el davo clic no sea una dos y que me inserte bien vamos a copiar este código el de arriba no la parte amarilla ojo no se copia control c y lo pegamos acá clic derecho ver código nos vamos al formulario salida y esta vez vamos a dar dos veces clic acá en el cuadro de lista en más grande dos veces clic miren se nos abre pero con el evento clic yo quiero que se ejecute cada vez que doy dos veces clic así que me voy acá un clic y pongo acá donde se da por clic debe le clic un clic ahí no y miren acá tengo acá acá vamos a trabajar así que borro el de arriba y algún espacio y lo pego ok acá todo bien acá en qué hoja me va a depositar miren en la hoja salida no hay que cambiar acá salida mayúscula a esta hojita salida entonces ponemos por acá salida bien en acá me inserto una fila en donde va a insertar me va a insertar en el primer dato después del encabezado no en la fila 5 ok fila 5 fila 5 es la p5 ok donde me va a depositar supongo que la de 5 no supongo a ver vamos a ver acá de 5 código si miren códigos en la de y el primer dato va a ser 5 bien vamos a probarlo hasta ahí todo está bien un clic y vamos a buscar por ejemplo producto g ok le doy en buscar y ahí lo tenemos no dos veces clic me selecciona y ya me está insertando y pongo una cantidad de 200 enter salida ojo salida venimos inventario y miren producto que tenemos acá 210 de salida no y de esa manera ya tenemos los dos formularios miren trabajando este fue estos formularios hoy obviamente que lo pueden adaptar a cualquier trabajo el trabajo que ustedes quieran no pero tienen que seguir las pautas no se olviden todo lo que está rojito hay que cambiarlo no esto es programación visual base para aplicaciones esto es lo que vamos a ver más adelante en el curso avanzado de macros excel no si tienes alguna pregunta comenta este vídeo para responderte y no te olvides no te pierdas el próximo capítulo ahí vamos a ver todo lo que es este dashboard ok conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos en el próximo capítulo que no te olvides de suscribirte al canal y te olvides de suscribirte al canal y te